Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o las vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si tú eres una fuente de bendición, lo que debe salir de tu boca son cosas que bendigan, que edifiquen la vida de los demás. Así que hermanos, si queremos que la obra de Dios siga para adelante, si queremos que las cosas mejoren, procura, te no sé, utilizar tu lengua para hablar cosas. Y acuérdate que Dios dice, no dirás falso testimonio acerca de tu hermano. ¿Verdad? Eso es uno de los mandamientos de la palabra del Señor. Y para que haya bendición en nuestra vida, tenemos que dejar de hablar lo que no tenemos que hablar. Y tenemos que orar y ser proactivos, no reactivos. No reaccionar a las cosas que nos molestan, sino orar y clamar. Que el Dios de lo imposible hace las cosas posibles. Dios les bendiga. Te adoramos, Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Así, ¿verdad? Inclinamos nuestro rostro. Palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esa palabra que tú has hablado a tiempo. Dios mío, enséñanos, Dios mío, a poner esa palabra en práctica. Aleluya. Si algún hermano...